Pues tal parece que Jair Pereira regresa al equipo de Chivas, esto con información de John Sutliffe, quien trabaja para ESPN, compañero en la cadena, que ha anunciado esta información a través de sus redes sociales. Un movimiento que me parece tiene mucha lógica por varias cuestiones. La primera, que Jair Pereira conoce a la perfección la institución de Chivas, fue parte de ese equipo multicampeón de Matías Almeida, líder del vestidor y es muy bien visto por sus compañeros. Después, la segunda, que Víctor Manuel Mucetich lo conoce bastante bien del equipo de Querétaro, lo tuvo, lo dirigió ahí, fue su defensa central en esa institución y ahora que vino todo el cambio de dueños y esta reestructura que sufrió el equipo de los Gallos, Jair no renovó contrato y quedó fuera, entonces pues ahí vendría otro punto del porqué, lo conocen y además le saldría gratis a Chivas. Después, también porque Jair es alguien que todavía puede aportar, me llama la atención porque el Guadalajara tiene de momento cuatro centrales, el caso del Tiba, el caso de Mier, Pollo Briseño y Alexis Peña, que igual Alexis ni siquiera es luego convocado a los partidos. Entonces, la llegada de Jair pues pondría demasiada presión en el Tiba Sepúlveda, también le complicaría todavía más al Pollo Briseño encontrar minutos, pero bueno, el Rey Midas lo ha pedido y tal parece que la directiva se lo concederá. Esa es información, insisto, de John Sutcliffe, el asunto no está confirmado, pero tal parece que el tema está avanzado para que sea de esa manera y que Jair Pereira se convierta nuevamente en jugador de Chivas. Recordar que él sale cuando Tomás Boy estaba al frente del equipo, no le gustó, nunca lo quiso, José Luis Siguera terminó por palomear la salida de Jair y de esta forma se dio. Pero entonces simplemente es cuestión de esperar para ver si se hace oficial, pero al menos por lo que dice John Sutcliffe, que definitivamente le creo, Jair será jugador de las Chivas. Hasta aquí dejamos este video, muchas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.